Hola niños, si llegaron a esta parte del video es porque ya están terminando su trabajo. Vamos ahora a revisar la guía que han hecho. Esta es la guía que ustedes estuvieron realizando sobre los mapas. Aquí están, lo realizaron el día viernes. Y el objetivo de la clase era identificar características y funciones de los mapas y además de ubicar los continentes dentro del mapa. Trabajaron con el texto de historia. Antes de comenzar tuvieron que observar un video. En ese video se mostraba un globo terráqueo y un mapa mundi y nos informaba de que esas eran formas de representar el planeta Tierra. Hubieron que trabajar en la página 32 y 83 del texto de historia en donde aparecía este gran mapa que aparece acá. Y además debían contestar las cuatro preguntas que aparecen ahí. La pregunta número uno era, ¿qué representa este mapa? Y debían responder, ¿representa la Tierra? La pregunta número dos decía, ¿cuántos continentes crees que existen? Y como lo vieron en el video, en la canción y además lo trabajaron, son seis continentes. ¿Conoces otro tipo de mapa? Bueno, además existe el mapa mudo, el mapa político, que es el que estaba en el libro, y el mapa físico. ¿Y en qué continente está Chile? Está ubicado en el continente de América. En el cuaderno debían dibujar el mapa que aparecía, acá, y luego colorearlo según las instrucciones que aparecían abajo. Dice, colorea de rojo América, de celeste Europa, África de color morado, Asia de color amarillo, Oceanía de color verde, la Antártica de color gris, y por último, los océanos de color azul. Y ese era el trabajo del día viernes. ¿Cómo lo hicieron? Ahora, hacer su auto evaluación. ¡Chao!